Meditación para la abundancia y el bienestar mundial Antes de comenzar con la meditación, comparto el pensamiento central de esta meditación para que quede contigo para siempre Al elevar mi conciencia de la abundancia, hago mi aporte para sanar al mundo Al elevar mi conciencia de la abundancia, hago mi aporte para sanar al mundo Al elevar mi conciencia de la abundancia, hago mi aporte para sanar al mundo Comencemos Encuentra una posición cómoda Coloca las manos suavemente en el regazo y cierra los ojos En este momento dirígete a lo más íntimo de tu ser Aquel lugar de quietud interior en el que experimentamos nuestra conexión con el yo superior Libérate de todos los pensamientos Y empieza a sentir la entrada y salida del aire que fluye en tu respiración Con cada inhalación y exhalación Permítete llegar a un estado de mayor relajación Comodidad y paz Comodidad y paz Empieza imaginando una luz que emana del centro de nuestro planeta Todos nos reunimos en torno a ella Unidos con las manos Esta luz esplendorosa que la tierra refleja ante nosotros Es el mismo espíritu y fuente de toda la abundancia Que fluye a través de todas y cada una de las personas del planeta Es la esencia de nuestra expresión Namasté La luz divina dentro de mí Que honra la luz divina que hay en ti Cuando miramos a nuestro alrededor Vemos las multitudes de personas De todas las naciones Erguidas en unidad Sonrientes Esperanzadas Inspiradas Todas Todos Somos uno Dirijamos ahora la intención A una mayor compasión Entendimiento Gozo Amor Ecoanimidad Paz Abundancia Una comunidad mundial Más justa y sostenible Y lancemos nuestras intenciones Al campo unificado Permitiendo que el universo Se encargue de manejar los detalles Ahora Inhala lenta y profundamente por la nariz Repitiendo mentalmente El sonido El sonido Luego exhala lentamente por la nariz Repitiendo en silencio El sonido Am Am Este mantra en sánscrito Significa Yo soy Continúa haciendo fluir tu respiración suavemente Repitiendo So So Al inhalar Y Ham Al exhalar Cuando sientas que te distraes con pensamientos Ruidos Ruidos en el ambiente O sensaciones del cuerpo Simplemente Enfoca de nuevo tu atención Y continúa repitiendo el mantra So Ham So Ham So Ham Continúa con la meditación Y cuando llegue el momento Y cuando llegue el momento Escucharás una suave campana Que indicará Que puedes dejar de repetir el mantra So Ham So Ham So Ham So 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.